Una de las cosas extraordinarias que me comentaba nuestro productor Wilfredo Cancio es cómo serán las cosas que esto es lo que dejaron filmar. Es un documental hecho además por un simpatizante de la dictadura. Se llama La Antesala. Ustedes pueden juzgar. Ustedes pueden juzgar. ¿Qué pasa con la gente? Sí, a Nelly. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Tú eres la que pasa contigo. Aquí lo que pasa es contigo, no pregunte más, aquí lo que pasa es contigo misma. ¿Estás atrasando esto con gusto? ¿Ya tú tenías esta paridad? Sí puedes, sí puedes. No, 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 no. Porque yo veo la lista que vino aquí. ¡Oye! Hoy lucho contigo, Pati, todo. Esto es mío. Yo, 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 yo. Acá me dicen que es mío. Es mío, es mío. ¿Qué ha en las tablas? Ah, pero está colocado. Desde que no está colocado... Troca. ¿Ya nuestrokaa? Ahí está. Si estás caí. Todo lo ryas en puente. ¿Qué está lá? 7-2 7-2 Los guantes reciclables Les presento a nuestro invitado, el doctor Alberto Domínguez Vali Es ginecólogo, es obstetra, es sexólogo Y tuvo oportunidad de ver previamente pasajes de este video Lo vemos otra vez ¿Qué piensa? Bueno, reconfirma algo y yo le agradezco a usted que usted me haya invitado a esto Además porque nunca había visto esto de la isla Pero reconfirma los hallazgos que yo diría a diario yo veo en mi consulta Y me encantaría que alguna vez invitara a otro obstetra y ginecólogo Y tratara de confirmar las cosas que yo digo Porque las cosas que yo digo, desgraciadamente yo nunca he oído que se hablen de ellas La laceración continua altamente frecuente de los cuellos de las mujeres cubanas De los cuellos del útero de las mujeres cubanas Yo digo en forma de chanza pero en forma triste Que yo puedo reconocer a una mujer cubana por el cuello de su útero Porque son muy raros los cuellos de los úteros de las cubanas que no están totalmente lacerados La presencia frecuente de dispositivos intrauterinos que ellas no saben que lo tienen La obtención de esos úteros de dispositivos intrauterinos cubanos Dispositivos intrauterinos que sabemos que fueron retirados del mercado hace más de 3 o 4 décadas 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 y se siguen utilizando en la isla Dispositivos que yo nunca en mi vida había visto Y que logré observarlos en libros de la historia de la medicina, de la anticoncepción Dispositivos intrauterinos que van desde el uso de esos que ya hace años, muchos años que no se utilizan Hasta hilo de pescar enrollado sobre un palito y que se mete allá adentro O inclusive haber encontrado algo que yo creo que era un pedazo de un hueso de pollo Que no sé que era lo que se había metido allí Pero todas estas cosas yo he retirado de los úteros de las mujeres cubanas Que entre otras cosas son colocados de tal forma que no hay forma de sacarlos simplemente por una inspección De la vagina, sino que hay que meterse con un histeroscopio Es decir, hay que meterse con una cámara dentro del útero para lograr pescarlos allá adentro y retirarlos Porque casi siempre han sido puestos o con un hilo que tiene la idea de poderse alar después Que ha sido en una forma muy corta, cortados y entonces se van para arriba Y no hay forma de poderlos retirar de la manera como se supone que se retiren Pero son muchísimas cosas más, Pedro No es solamente las cosas que se le hace al pueblo Son los conceptos médicos con los que vienen las mujeres cubanas Y por supuesto, algunos colegas La firme creencia de todos, tanto médicos como la población general De que las pastillas anticonceptivas producen cáncer del seno Cuando acaba de salir hace unas tres o cuatro semanas Un estudio donde se aconsejaba que las monjas utilicen pastillas anticonceptivas Porque debido a que ellas ni tienen embarazos ni amamantan Dos factores que protegen contra el cáncer del seno Y sabiendo aquí claramente que las pastillas anticonceptivas son capaces de proteger Hasta en un 60% contra el cáncer del seno Se ha propuesto que las monjas tomen pastillas anticonceptivas En la isla siguen pensando que produce cáncer del seno Le estoy dando algunos ejemplos Claro, claro Mi lista es de 20 o 25 cosas Y me puede seguir dando ejemplos Lo que vamos a intercalar otro trozo de este documental Cómo no, por favor Y también le voy a pedir que me haga un comentario De lo que le parece la forma en que Por lo menos, apenitas por estos minutos Sí Qué vislumbra se trabaja aquí Véamonos Ya ha operado una vez Además de la cesárea Y de la pez Y de la pandemia A pez que se quemó Y ya, la cesárea La primera menstruación ha quedado La primera menstruación 16 Cada qué tiempo te da la menstruación Y cuántos días te dura Y esas son las cosas Entonces hay 16 gente atrás del caso Y el caso está como si nada Yo no sé Pero desde luego te entiendo lo que te quiero decir Mucha gente en un plato Ya tú sabes lo que se hagan en el plato ¿Verdad? Y la próxima vez Justo Y la próxima vez Te quiero decir Qué är Qué es lo que se hagan en el plato Y ya sí Ahí tú Y ya sí Te quiero decir ¡Gracias por ver el video! Bueno, definitivamente yo puedo entender que Cuba es un país dentro del continente americano considerado en estos momentos un país pobre. Y por tal razón, como cubano, yo debo de entender que no se puede encontrar en las salas de parto de Cuba las cosas que nosotros tenemos, gracias a Dios, en las salas de parto de aquí. Pero de todas formas, no se puede negar en esas imágenes el hacinamiento que hay entre las mujeres que están pariendo. No se puede negar de que sería fácil poder pintar los soportes de los líquidos intravenosos y no tenerlos, como se ven en las imágenes, totalmente deteriorados, falta de pintura, con un mal aspecto. Bueno, son detalles que le muestran a uno cómo se ha perdido la calidad en el detalle de lo físico, ¿no? La insensibilidad de quienes trataban a estas mujeres. Yo he visto insensibilidad en las salas de parto de algunos hospitales de la ciudad de Miami. Es un problema que tenemos, por desgracia, un buen número de las personas que practicamos en medicina y nos exponemos todos los días a lo que para la gente no es común. Y es la vida o la muerte y para nosotros es el pan nuestro de cada día. Pero uno no puede perder la sensibilidad ante el dolor humano. Y eso es algo que se ve claramente allí en este documental. Es claro, para ti, que no eres una persona preparada en el campo de la medicina, como tú lo dijiste, es fuera de las cámaras. La contaminación, el uso de guantes que deben ser totalmente estériles, ¿no? Y lo que eso significa en términos de transmisión de enfermedades infecciosas. El parto y el embarazo son momentos de extremado riesgo con respecto a infecciones, no solamente porque la mujer baja su capacidad de defensa inmunológica, sino porque las que están allí, y eso es muy fácil, eso lo sabemos todos los médicos, se puede transmitir fácilmente bacterias y virus de un paciente a otro en un lugar como estos que nos han mostrado la ventana a la calle para mostrar el niño. Caminar, mantener a las pacientes caminando, yo sé por qué lo hacen, las mantienen caminando para que el parto vaya más rápido. Y esa podría ser una de las razones por las cuales los cuellos se laceran. En Estados Unidos se mantiene, y esto es un punto que médicamente se ha discutido en algunas ocasiones, hay algunos países que mantienen las mujeres caminando hasta el último momento en aras de que la posición vertical ayude a que el niño baje. Pero cuando esto se hace, no tenemos la menor duda quienes trabajamos en esta parte del globo, los Estados Unidos, en donde creemos que debe de estar acostada, de que el cuello del útero se ve más sometido a mucha mayor presión y, por supuesto, a mayor riesgo para laceraciones. Esas laceraciones, que son cicatrices y hendiduras y recovecos que desarrolla el útero, pone a las mujeres cubanas en un peligro muy grande que yo nunca lo he leído, nunca lo he oído, pero lo he visto con mis pacientes. Y es que cuando una mujer de esta coge un virus del papiloma humano, que es el famoso virus por el cual se hace el Papa Nicolau, y comienza a desarrollar lesiones por la presencia de este virus, retirar el virus de allí, con las técnicas que nosotros tenemos para eliminar el virus y evitar que desarrolle un cáncer del cuello del útero, es extremadamente mucho más difícil. Porque es mucho más difícil poder sacar esos virus en una estructura que tiene una serie de recovecos, entradas, canales, agujeros, es extremadamente mucho más difícil. Así que estas mujeres, y eso me ha pasado, están en mayor riesgo de desarrollar cáncer del seno por la alteración de la estructura del cuello del útero.